En seguimiento al compromiso de seguir brindando espacios médicos dignos y suficientes, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud de Michoacán, llevará a cabo la sustitución del Centro de Salud de Zitácuaro. La nueva unidad médica será construida en el mismo espacio que ahora se ocupa, por lo que los servicios que ahí se ofrecen a las familias de la zona serán brindados en el Hospital General y en el DIF Municipal. Dichos espacios ya cuentan con áreas asignadas para ello, así como el personal médico y de enfermería necesarios. La titular de la Secretaría de Salud, Diana Carpio, acompañada por el alcalde de Zitácuaro, Alberto Hernández y demás autoridades, realizaron un recorrido por las instalaciones tanto del Centro de Salud como del hospital. Durante la visita a ambas unidades, Carpio Ríos aprovechó para verificar la suficiencia de medicamentos y la correcta operación de los servicios que se brindan a la población.